Ten cuidado con estos síntomas, pues si tienes más de 4, estás padeciendo diabetes y debes controlarla. El mundo industrializado ha incorporado el azúcar en casi todos los productos de consumo masivo. La influencia de los medios de comunicación, el entretenimiento, el cine y aún la propia industria cultural ha creado en el imaginario de la gente una adición por los dulces. Con solo sentarse a ver las pantallas, puedes engordar hasta 2 kilos al mes. No todo el mundo tiene la capacidad para reponerse de una dieta alta en glucosa. Un gran número de personas, mucho mayor al que te imaginas, será diabética antes de los 60 años y si no controlas tus costumbres alimenticias, es posible que pases a engrosar las estadísticas. Debes saber que los valores muy altos o muy bajos de azúcar son dañinos para la salud. Incluso, llevando una vida descuidada u omitiendo el tratamiento requerido, la diabetes puede causar la muerte. Esa enfermedad afecta órganos y tejidos, cerebro, arterias, corazón, ojos, riñones, hígado. La buena noticia es que es fácil de diagnosticar conociendo los valores de azúcar en ayunas y en esta ocasión, le enviamos un saludo a Odalis Corella en Holguín, Cuba, Carlos Marcial Martínea en Paraguay y a Marta Rocha en Venezuela. Si quieres que te saludemos en un próximo video, déjanos un saludo en los comentarios. ¿Qué es la diabetes? Antes de mencionar algunos síntomas que la delatan, es bueno saber en qué consiste la enfermedad. Según los buenos amigos de Wikipedia, la diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica común es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre, debido a un defecto en la producción de insulina o una resistencia a la acción de ella para utilizar la glucosa. Esto quiere decir que tu cuerpo tiene problemas con el metabolismo de los lípidos, proteínas, sales minerales y electrolitos. Por eso hoy en De Todo en Salud queremos hablarte de 8 síntomas que se presentan en varios estados de la enfermedad. Si tienes 4 de ellos, es hora de ocuparse e ir al médico. He aquí los más comunes. 1. Aumento de C El aumento de la C es señal alarmante de que puedes presentar diabetes. Esto se debe a que los riñones trabajan en exceso y no logran filtrar las grandes cantidades de glucosa, entonces la concentración de glucosa sale por la orina, lo que ocasiona que arrastre con ella el agua del organismo. Pero ten calma, ese síntoma puede salvarte la vida, ya que un diagnóstico oportuno de diabetes puede ayudar a tu médico a controlarla en sus estados menos avanzados y tú comprenderás cómo reacciona tu cuerpo ante esta enfermedad. 2. Misión Frecuente La misión es el proceso que nos ayuda a vaciar la vejiga. En los casos de diabetes es muy frecuente observar alteraciones en nuestras misiones debido a que los riñones, encargados de limpiar la sangre de toxinas, no resisten la cantidad de azúcar que hay en ella y sale expulsada por la orina en grandes proporciones. Esta es la razón de que los diabéticos vayan al baño tantas veces. Es importante que, ante las misiones frecuentes, te mantengas hidratado. El no hacerlo provocará debilidad, fatiga y desmayos, impidiendo que lleves una vida normal. Si ya tienes este síntoma, es necesario ir a un médico para iniciar con el tratamiento. 3. Hambre extrema El hambre excesiva se produce porque el organismo pierde muchas calorías gracias a la salida de líquidos frecuentes por la orina. Las altas concentraciones de azúcar dejan a las células sin nutrientes. Por esta razón, aumentan nuestro apetito. Si de manera injustificada sigues con hambre a pesar de comer, debes acudir pronto a un internista para que te evalúe y practiquen exámenes sanguíneos. 4. Pérdida de peso inexplicable La pérdida de peso tiene que ver con el hambre que se produce en el organismo, puesto que el cuerpo exige los nutrientes que se están perdiendo por la orina. La fuga de nutrientes incide en la pérdida de peso corporal violenta, provocando a veces debilidad y desmayos. Cuando la desnutrición es demasiado acelerada, es necesaria la intervención hospitalaria. 5. Fatiga Si presentas fatiga constante, es posible que sufras de diabetes. El azúcar en la sangre o glucosa es el combustible que proporciona la energía a tu organismo. Sin embargo, aunque exista un incremento de esta, el cuerpo es incapaz de utilizarla eficientemente. Las células no se benefician y terminan desnutriéndose. Es por esta razón que los diabéticos tienen problemas con las actividades físicas. 6. Irritabilidad Los estados de alteración causados por la diabetes también afectan psicológicamente a la persona. Son frecuentes las emociones intensas, la irritabilidad y muchos cambios de ánimo. Esto se debe a que la enfermedad genera demasiados cambios en la vida del paciente. Esa frustración y enojo, combinada con tratamientos rigurosos, cambios alimenticios y limitaciones de actividades físicas, modifican sustancialmente la personalidad de la persona. Mantener la calma y encontrar un punto de equilibrio, cultivar la paz y la esperanza, es la ruta para sobrellevar la enfermedad. Trata de llevar una vida saludable y en la medida de tus posibilidades, realizar caminatas al aire libre para relajarte. Concentra tus energías en actividades en las que sientas plenitud y así estarás fortalecido en cuerpo y mente. 7. Visión Borrosa El cristalino es una parte del ojo que interviene en el enfoque visual. En los diabéticos, esta estructura transparente, con forma de lente, es afectada por la degeneración de la glucosa, de modo que la persona tiene problemas para enfocar los objetos a diferentes distancias. Generalmente, el deterioro de la visión no se presenta en las primeras etapas de la diabetes, pero a medida que avanza y dependiendo de algunas características genéticas, este problema puede terminar en una ceguera parcial o total. 8. Demacración Un rostro demacrado o un cuerpo de forma inusuales es una evidente señal del avance de la diabetes. El daño muscular y celular en el organismo se debe a que el cuerpo no está asimilando correctamente los nutrientes y es muy común que el paciente se vea deteriorado. Si este es tu caso, esto puede ser un síntoma alarmante de que algo no anda bien con tu salud. Procura ser diligente y visitar al médico lo más pronto posible para que traten tu enfermedad. La diabetes no es como la gripe, no puede ser tratada en casa ni es pasajera. De hecho, según la Organización Panamericana de Salud, cada año, 244 mil muertes por diabetes se registran en América, colocando como la sexta causa de defunción en el continente. Ten presente que tu vida está en riesgo. Si ves estas señales de precaución en la ruta de tu vida, no la ves es porque aún estás a tiempo de llevar una vida saludable. ¿Te ha resultado útil este video? Entonces regálanos un me gusta y compártelo con esa persona que lo necesita. Somos de Todo en Salud, un canal pensado para tu bienestar integral. Muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.